La fiesta de Navidad La fiesta de Navidad a la que estamos preparándonos es una fiesta especial. ¿Qué nos dona la Navidad? ¿Qué nos trae? La liturgia, el lenguaje de la Iglesia, dice que Él, Jesús, ha venido a traernos la paz. El tema de la paz es el tema propio de la Navidad. El tema de la paz del corazón de cada persona y la paz en cada hogar y la paz que necesitamos todos en Bolivia, en nuestro país y en el mundo entero. Él ha venido a traernos la paz. Es un regalo inmenso de Dios. Pero no basta. Él ha venido a traernos la paz, la deposita en nuestras manos, en nuestros corazones para que todos, los cristianos, los hombres de buena voluntad nos transformemos en sembradores de paz. Yo tengo que tener paz y difundir paz. Tener paz y dar paz. Tener paz y sembrar la paz. Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, Juan Pablo II. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino a Bolivia? Vino como sembrador de paz, sembrador de esperanza. Es lo que tenemos que hacer todos para esta Navidad. Para que de verdad sea una Navidad que dé esperanza y vida nueva a todos, a todos los hogares, a todos los grupos familiares, a todas las sociedades, al país entero. Que sea la paz la palabra que nos acompaña y sea la paz la que viene de lo alto, la paz de Cristo. A todos les deseo feliz Navidad y mucha paz. ¡Suscríbete al canal!